A diferencia de los otros héroes que habían sido invocados en los respectivos castillos que ya conocemos, pues en el caso de Renji, él fue invocado aparentemente en un lago, seguramente su cristal de invocación, el cristal del héroe, donde se encontraba sellada la magia ancestral, se había perdido en el tiempo o algo similar debió haber sucedido. ¿Ustedes qué piensan? Estaré vente de la caja de comentarios para saber sus opiniones al respecto. Ahora, ¿el chico está en una aldea? Con lo que vienen siendo personas que evidentemente no conoce y tiene que ver si le dejan quedarse allí. ¿Qué será lo que sucederá? Lo descubriremos en este resumen. Pero antes de dar inicio les recuerdo que para seguir la secuencia de contenido la mejor forma es utilizar la playlist. Y sin nada más que decir, comencemos. Volumen 14 Interludio, el quinto héroe, parte 2 Esa noche, en casa de Rhea. ¡Ugh! ¿Por qué se tiene que quedar aquí? Soy una mujer joven y soltera, viviendo sola. Rhea murmuró para sí misma, haciendo un puchero con sus labios mientras cocinaba. ¿Tú eres quien acepto? Dijo Renji un poco incómodo. ¿En serio? ¿Por qué acepte? Rhea llevó a Renji hacia el jefe de la aldea, pero no expresó aprobación a la hora de ofrecer alojamiento. ¿Quién eres tú realmente? Dije que era un simple viajero. Eso es tan sospechoso. Renji se rehusó a explicar su origen apropiadamente. Debido a que trató de ocultar su invocación a este mundo, no podía hacer nada respecto a la falta de información de su origen, pero como resultado, todos los aldeanos, incluyendo el jefe, lo vieron con ojos de sospecha. Si no era un noble, ¿por qué tenía tan buenas ropas? Si era un viajero, como decía, ¿por qué no cargaba una espada con él? ¿Por qué estaba viajando sin dinero o herramientas? Aparte de eso, deseaba que le dijeran en dónde estaba la ciudad más cercana. Bueno, esa es la verdad, por lo que no puedo hacer nada al respecto. Declaró Renji audazmente, dejando una mala impresión en el jefe de la aldea. Expresó su desaprobación en dejar que un desconocido se quedara en la aldea. Pero quien detuvo al jefe fue Rea. Las noches son frías, sería muy lamentable hacerlo dormir fuera. Fueron esas las palabras que empezaron un argumento entre ella y el jefe acerca de este sujeto no tiene modales y eso no significa que debamos dejarlo dormir fuera y demás. Al final, el jefe dijo, si tanto insistes, entonces que se aloje en tu casa. Puedo permitir eso al menos. Y con el permiso de Rea, se decidió que él se quedaría en su casa. Bueno, estoy agradecido de no tener que dormir fuera. Lo siento. Renji se disculpó incómodamente, sintiéndose mal por todo lo que hizo. Está bien. Pero te irás la próxima vez que venga un comerciante, ¿entendido? Rea reafirmo. Renji se quedó en su casa con la condición de que se fuera con el siguiente comerciante que pase por la aldea, lo cual será aproximadamente en un mes. Sí, lo sé. A cambio de quedarme aquí, ayudaré en lo que pueda. Eso ni se discute, Rea contestó. Regreso a cocinar mientras dijo bruscamente, deje un cambio de ropa fuera, así que puedes usarlas vives sola debido a que tus padres murieron, ¿verdad? ¿De quién son estas ropas? Renji preguntó. De mi difunto hermano mayor, Rea le respondió sin problemas. Hum, ya veo. Renji se sorprendió, pero como no sabía cómo reaccionar, simplemente evadió el tema. Rea no dijo nada más, cocinando en silencio. Y así empezó la vida de Renji y Rea viviendo juntos temporalmente. Más tarde esa noche, cuando toda la aldea cayó dormida. Hum. Renji se encontraba durmiendo en la cama que Rea le prestó. Estaba soñando, pero, aún así, su conciencia fue movida. ¿Dónde estoy? Antes de saberlo, se encontraba en una habitación blanca. El espacio continuaba infinitamente. Héroe. Héroe. ¿Se refiere a mí? Imparto sobre ti el conocimiento para usar el arma divina de hielo que se te fue entregada. Acéptalo. ¿Qué? Espe. Inmediatamente, conocimiento fluyó dentro de la cabeza de Renji. Conocimiento acerca de las herramientas llamadas armas divinas, de las cuales jamás había escuchado. De repente, entendió qué eran las armas divinas que podían hacer e incluso cómo usarlas. Esto es, Renji se sorprendió mucho en este sueño. Las armas divinas responderán a tu petición, otorgándote poder. Eres un héroe. Eres una existencia especial que fue elegida. ¡Gah! ¿Qué demonio significa eso? ¿Quién eres? Esto es muy unilateral. Renji cuestionó al dueño de la voz. El dueño de la voz le habló a Renji sin tomarlo en cuenta. No había manera de sostener una conversación. Entonces, este es mi consejo final para ti. Hasta que llegue el día, sobrevive. El dueño de la voz dejó atrás esas palabras y desapareció de la conciencia de Renji. ¡H.G.I., espera! Te vas. ¿Quién eres? Eres quien me trajo a este mundo. ¿Por qué lo hiciste? Renji habló apresuradamente, pero no hubo respuesta. Luego de un momento, Renji despertó. ¡Ah! Su corazón palpitaba, posiblemente debido a la emoción. ¡Ja! ¡Ja! ¿Fue un sueño? ¡No! Renji trago. ¡Imagínalo! El arma divina que obtuve. De acuerdo con la información en su cabeza, el arma divina se materializará con la forma del arma imaginada por su portador. Renji cerró sus ojos y concentró su mente, levantado su mano derecha. Luego de un momento, pequeñas partículas de luz flotaron en el aire, reuniéndose. En el siguiente instante para formar una alabarda en su mano. Era más alta que. Renji, con un intricado diseño artístico. Lo hice. Renji sonrió. De acuerdo con lo que aprendí, esta arma divina aporta el poder del hielo. Aparentemente, si la nombro, mi impresión acelerara el tiempo de materialización, hielo, ¿je? Entonces quizás, Cositus. Cositus era el nombre de la capa final del infierno. Aunque lo mantuvo en secreto de la gente a su alrededor, Renji era un aficionado en lo que respecta a ese tipo de cosas, así que tenía una abundante cantidad de ese conocimiento inútil. Desaparece. Cositus desapareció enseguida. Ok, se fue. Cositus. Esta vez trato de materializarla. Quizás sea debido a que la nombro, pero prácticamente no hubo nada de demora. Se siente bien en mis manos. No pesa nada. Parece que es cierto que mi cuerpo y habilidades físicas fueron mejoradas. La alabarda era de unos dos metros de largo. No sabía de qué material estaba hecha, pero era de un metal que debería pesar mucho. Sin embargo, por alguna razón, sentía que podía manejarla fácilmente. Quiero intentar blandirla. Renji no pudo evitar su deseo de probar a Cositus. Su expresión era igual a la de alguien que no podía esperar a probar su nuevo juego. Quizá pueda escabullirme silenciosamente para intentarlo. Los aldeanos estaban dormidos, incluyendo su compañera de vivienda. No debería notar si sale de la casa. Renji salió de la casa de Rea. Hay luna llena. Podré caminar en esta oscuridad. No había luz saliendo de ninguna de las casas, por lo que los aldeanos deberían estar totalmente dormidos. La única fuente de luz era la luna, pero su vista mejorada podía ver muy bien en la oscuridad sin necesidad de luces. La región en la que Renji vivía en Japón estaba rodeada de tierras de cosecha sin tantas luces artificiales, por lo que no le temía a la oscuridad. Creo que ya estoy lo suficientemente lejos. Renji arribó a una ubicación lo suficientemente lejos como para observar las casas de la aldea y pasó unos minutos haciendo leves ejercicios para estirar sus músculos. Entonces, Cositus, pronunció el nombre del arma divina que hizo desaparecer anteriormente, haciéndola materializar en sus manos. Luego trato de sostenerla en una postura de dos manos. No sé si es así como debo sostenerla, pero, ja. Renji aprovechó en la fuerza de su cuerpo mejorado para blandir a Cositus horizontalmente con todas sus fuerzas. ¡Hung, MMPH! ¡Ja! Blandió la alabarda una segunda y tercera vez para acostumbrarse. ¡Ya veo! Renji sonrió audazmente y empezó a blandir el arma divina en silencio. Horizontalmente, verticalmente hacia abajo, arriba, rotándola sobre su cabeza, fácilmente reprodujo todos los movimientos que consideraba cool. Fue un logro que una persona normal no podría imitar. Después de eso, cambio su postura de dos manos a una de solo una mano, blandiendo a Cositus muchas veces en varias direcciones. Ya me estoy acostumbrando. Blandió la alabarda hacia abajo una última vez, deteniéndose justamente antes de golpear el suelo. Luego levanto el mango y lo acomodo en su hombro, riendo. Aún así, he estado blandiendo esta cosa de manera tan dramática y todavía no estoy sin aliento. ¿Tiene sentido ya que estoy en otro mundo, je? Gracias a las novelas de transportado a otro mundo e historias que leyó mientras estaba obsesionado con el subgénero, Renji fue capaz de aceptar su situación actual fácilmente. Sin embargo, debido a que no sabía cómo regresar a la Tierra en estos momentos, aún tenía sus preocupaciones. Tiempo de regresar, supongo. Renji vio hacia el cielo, perdido en sus pensamientos, antes de regresar a la casa de Rhea. A la mañana siguiente, durante el desayuno. Oye, Rhea. ¿Qué? ¿Sabes acerca de los héroes? Renji preguntó. Lo sé, pero, ¿te estás burlando de mí por ser del campo? Rhea mostró una expresión exasperada, como diciendo que no hay manera de que no supiera. No, esa no era mi intención. Renji rasgó su cachete, frunciendo el ceño. Sabemos de ellos por cuentos, por lo que incluso los niños lo saben. ¿Fueron los discípulos de los seis dioses sabios que salvaron el mundo, no? Sí, en efecto, simplemente me preguntaba si habría alguna diferencia de los cuentos que conozco. Tengo curiosidad. ¿Cuáles son los cuentos pasados en esta aldea? Renji preguntó, ajustando inmediatamente sus palabras a la respuesta de Rhea. Rhea observó el techo intentando recordar las historias. Hun. No creo que haya mucha diferencia, pero, es una larga historia. Para resumirlo, un malvado rey demonio que podía controlar monstruos apareció hace mil años. Para poder salvar el mundo, los seis dioses sabios impartieron conocimiento a los humanos. La lucha con los demonios se intensificó, así que los seis dioses sabios invocaron a seis héroes del mundo de los dioses para ayudar a la humanidad. Los héroes podían cortar a miles de monstruos al blandir sus armas una sola vez. Los seis dioses sabios y los héroes trabajaron juntos para derrotar a la armada de los demonios, trayendo paz al mundo. Y luego todos vivieron felices para siempre. ¿Te suena familiar? Ya veo. No es diferente de la historia que conozco entonces. Bueno, es una historia escrita en las escrituras sagradas. Si alguien tratara de alterar la verdad, sería declarado un hereje y denunciado. Sí, eso es cierto. Los héroes eran entes religiosos, aparentemente. Si es conocimiento que incluso un niño sabría, entonces no puedo pregunto mucho acerca de ello. De otro modo, se expondrá mi falta de conocimiento. Con eso dicho, ¿crees que los héroes existen? Renji preguntó. Son los grandes héroes de leyenda, por lo que, si aparecieran, se armaría un gran. Alboroto, ¿no lo crees? Rhea respondió con una divertida sonrisa. Sí, tienes razón. E incluso si aparecieran, sería muy difícil que alguien lo creyera. Renji murmuró, dejando el tema a un lado después de eso. Muy bien, hasta aquí llego a esta parte de la historia. Así, Renji obtuvo su armamento divino, aunque era algo que tenía desde el momento en que llegó a este nuevo mundo. El cual fue lo que le permitió, por supuesto, poder entender a todas las personas. Pero obtuvo el conocimiento para poder utilizarlo. Cositos. Increíble. Esto se colocó cada vez más interesante. Espero estén disfrutando de esta maratón. Decir así, apóyanos con su like, comentario y compartan el contenido con sus amigos en redes sociales. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, Gutomers.